El querido Luis Alem en el aire, bienvenido Luis, lo conozco. Buenos días compañeros, bueno, estaba escuchando, yo recuerdo muy bien aquel programa en el cual debatieron Agustín Tosco y José Ignacio Rucci, se llamaba Las Dos Campanas, y fue en el proceso previo a las elecciones del 11 de marzo del 73. Y uno reflexiona de esas cosas porque de los protagonistas de entonces, bueno, Rucci todos sabemos el final que tuvo, Tosco murió de una enfermedad mientras era perseguido y buscado, probablemente para asesinarlo también. De los productores, bueno, eso fue, no voy a hablar, pero de Jorge Conti era un personaje vinculado a lo que fue la triple A. Y eso me lleva a otra idea, a pensar, cuando uno piensa, por qué estamos así o cómo llegamos acá, bueno, probablemente porque nuestra historia tiene una constante, una trágica constante, que es la eliminación física del disidente como manera de resolver las contradicciones, ¿no? Y esto arranca en 1810, ¿no?, con la persecución a Mariano Moreno, su muerte misteriosa en Altamar, que un escritor, Eduardo Dunhofer, calificó como un crimen de Estado, y todo lo que siguió a partir de allí, ¿no? Bueno, la prisión de Castelli y su muerte también, ¿no? Así podemos ir señalando distintos episodios a lo largo de nuestra historia, que incluso incluyeron las peleas internas entre los grupos, no olvidemos que José Gervasio Artigas, el padre de nuestro federalismo, un prócer nuestro también, marcha al exilio después de que es derrotado por uno de sus lugartenientes, ¿no?, por Pancho Ramírez, el supremo entrerriano, ¿no?, en la batalla de las guachas, ¿no? Y entonces esa constante de la violencia se va a ir exacerbando con el tiempo, ¿no? Es decir, es la que lleva al asesinato de Manuel Dorrego en 1828, es la que lleva a todas las cuestiones que hicieron que San Martín en 1829 le escribiera una carta a Tomás Guido diciendo que no veía otra solución que la eliminación física de un partido por el otro para solucionar esto, ¿no? Una frase terrible y trágica. Todos los enfrentamientos que existieron en la época de los gobiernos de Rosas, ¿no?, toda la conjura con el exterior, con los franceses y después también con los ingleses para tratar de derrocar al gobierno y finalmente después de Caseros y después de Urquiza viene el primer golpe de estado de la época constitucional cuando Bartolomé Mitre derroca a Santiago Derqui y luego de hacerse consagrar como presidente organizan el Estado-Nación junto con Domingo Faustino Sarmiento de una manera cruel, ¿no?, desatando la guerra que ellos llamaban de policía contra lo que eran las resistencias del interior, contra lo que fueron las mentoneras del Chachi, de Felipe Varela, ¿no?, aniquiladas y las últimas de Ricardo López Jordán, hasta meter al país en esa infamia que fue la guerra de la Triple Alianza contra el heroico Paraguay de Francisco Solano López, ¿no? Después de eso vendría ya consolidado el Estado-Nación de Mitre sobre la sangre y la persecución de los disidentes, vendría lo que fue el genocidio, digamos, constituyente que se da en la Patagonia cuando Julio Argentino Roca emprende lo que se llama la conquista del desierto, que fue en la realidad la forma de incorporar un territorio que si hubiera sido un territorio que hubiera quedado para la patria y para la explotación uno podría entender algunas cosas, no todas, pero en realidad no fue eso. Los que financiaron esa llamada conquista del desierto fueron los mismos que habían fundado la sociedad rural poco tiempo antes y esas enormes extensiones de tierra de las que fueron desapoderados los pueblos originarios fueron entregados a esas familias, ¿no? Osvaldo Valle señalaba que los martines de oro recibieron 2 millones y medio de hectáreas, no sé si entendemos, 2 millones y medio de hectáreas, y que esas tierras no quedaron ni siquiera en manos argentinas, sino que la mayoría fueron vendidas a compañías inglesas, que todavía en algún caso la compañía del sur de los ingleses sigue siendo propietaria de algunas tierras y otras se las vendió a Benetton, ¿no?, el famoso empresario textil, ¿no? Para hacer eso era necesario exterminar, por supuesto, a los pueblos originarios, y después de eso podemos seguir cuando se consolida el primer radicalismo y los anarquistas y socialistas empiezan a tener preponderancia en los sectores obreros vienen las represiones feroces contra ellos, ¿no? La semana trágica de 1919, la Patagonia rebelde de 1921, ¿no?, y con la secuela de cuántas muertes que todavía ni siquiera se encontraron todos los cadáveres. Yo recuerdo durante los gobiernos de Néstor y Cristina se encontraron en la estancia Alanita, de los merendes Betis, más de 500 cadáveres sepultados. Imagínense en 1921 lo que era el territorio de la Patagonia y sus pobladores, 500, 500 fusilados, lo que implicaba en porcentaje de población, ¿no? Y podemos seguir, después del derrocamiento de Yrigoyen, la persecución contra los radicales, más tarde la década infame, el primer peronismo que trata de restaurar lo que era el sentimiento y la idea nacional, ¿no?, la idea de una patria justa, libre y soberana, independiente, ¿no?, que termina también, como todos sabemos, con primero el alzamiento del 51 del primer Luciano Benjamín Menéndez, las bombas en el subte del 53 con Roque Carranza, al cual después le dimos el nombre de una estación de subte, una de esas cosas inconcebibles que pasan en nuestra historia, los bombardeos a la Plaza de Mayo del 55, el derrocamiento, los fusilamientos de José León Suárez y del General Valle y sus patriotas, toda esa historia que después se va a ir agudizando mucho más, porque claro, a toda esa violencia era imposible que no se respondiera de alguna forma con la resistencia popular que lleva a la aparición. Primero en el 59 de lo que fueron los suturuncos, después en el 64 de lo que se llamó el Ejército Guerrillero del Pueblo, de Jorge Macetti, más tarde en el 68 las Fuerzas Armadas Peronistas y su caída en Taco Ralo, y después en el 70 la aparición de las organizaciones más conocidas como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? Pero como respuesta a una situación en la cual la voluntad popular había sido ignorada, perseguida y aniquilada en la medida de lo posible, porque entre el 55 y el 73 se había dado todo eso, después las luchas internas, ¿no? La aparición de la AAA y sus crímenes, y en el 76 la dictadura genocida más sangrienta que recordemos con su secuela de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todas las otras víctimas que tuvieron que marchar al exilio, que perdieron su trabajo, su propiedad, su futuro, los hijos todavía no recuperados. Entonces cuando pensamos por qué llegamos acá, y llegamos por eso, porque nuestra historia está plagada de esa línea en la cual parece que la única forma de terminar con las disidencias y que se conocen es la aniquilación del disidente, y pensemos que generalmente quienes pusieron a las víctimas en toda esa larga historia de crímenes, asesinatos, torturas y persecuciones, los sectores populares las pusieron, siempre fueron los mismos los que pagaron con sangre su idea de construir un mundo mejor. Tal vez tendríamos que empezar a poner en claro eso para no tener en el gobierno a personas como la vicepresidenta o esos tipos que van a visitar a los genocidas y que tratan de reivindicar lo que no fue otra cosa que una serie de crímenes brutales, sanguinarios y sin perdón. Entonces, tal vez, si pensamos eso y si ponemos en claro esas cosas, podremos construir un futuro mejor y más democrático. Ay, ay, ay. Me dolió cada episodio que recordaste. Lamentablemente, esa es nuestra historia y tal vez de ese dolor surja la fuerza para construir una opción mejor y superadora, ¿no? Ojalá. Muchísimas gracias, Luis Alem. Luis Hipólito. Feliz Juan Domingo para todos. En la mañana de Juan Domingo.